Bien mis amigos y aquí para el sello Ansonia Récord Ser Internacional les traigo quizás una de las últimas interpretaciones de un par de artistas que fueron un dúo dinámico en la música afrolatina. Les hablo del maestro Rafael Cortijo en compañía de Chivirico Dávila y aquí un tema que me encanta, te va a gustar, espero lo disfruten de parte de www.golpmm.com y quien les habla DJ Tabobo y dice así. Música Doy, 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 te voy a dar, ven, 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 te va a gustar. Música En un besito nena, mira que te voy a dar, en esa boquita linda que me hace suspirar. Música Doy, 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 te voy a dar, ven, 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 te va a gustar. Música En un abrazo quiero, yo darte todo mi amor, y así besito a besito entregarte el corazón amor. Doy, 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 te voy a dar, ven, 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 te va a gustar. Música 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 En el bosque de la China, una China se perdió, y como yo era chinito, nos encontramos los dos. Música Música Salsa de colección al estilo DJ Tabobo, disfrútalo. Música 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 ¡Suscríbete al canal!